¡Ah! ¡Esto está de locos! ¡No puedo creer que has estado viva todo este tiempo! Sí, me veo bastante bien para mi edad, ¿no? Señorita Sparkle... Oh, ¿puedes llamarme Twilight, cariño? ¿Twilight? ¿Te puedo preguntar algo? Claro, pregúntame lo que gustes. Bueno, después de que desapareciste, Equestria cayó en la desarmonía. ¿Por qué no regresaste? Dios, esto de nuevo. ¿Eh, qué? Cada vez que uno de ustedes me encontraba, siempre me preguntaban la misma cosa. ¿Por qué no salvaste Ponyville? ¿Por qué no detuviste a Sombra cuando regresó por decimoquinta vez? ¿No estuviste cuando la nación del fuego atacó? ¿Tienes idea de cómo eran las cosas cuando gobernaba? Cada villano nuevo, cada problema se resolvía como en media hora. Se volvió tan pacífico que estábamos inventando problemas con las amistades para no volvernos unos putos locos. Pero tú... Así que dejé Equestria para hacer el mundo un lugar peor. De nada, por cierto. Espera, ¿entonces quieres que las cosas sean así? Hay desarmonía en T-D-Ponis. Qué bueno. Y racismo en T-D-Ponis. Sí, qué gusto. Y guerras en T-D-Ponis. Eso les va a formar un carácter. ¿Cómo puede ser tan cruel? Escucha, cariño. Cuando llegues a mi edad... Oh, espera. Nunca vas a llegar a mi edad, ¿verdad? Entonces tú... Lamento mucho por los guéndigos. Son mi culpa. ¿Guéndigos? ¿Qué guéndigos? Exacto. Cada que hay desarmonía en ecuestria, los guéndigos aparecen y gran causa su paso. Solíamos cazarlos por deporte a mediados del quinto siglo. Esos de allá son los míos. Oh, oh, por Dios. Sí, no lo pensamos muy bien. Hice las cosas más dudaderas después de los guéndigos. Eres malvada. O sea, eres realmente malvada. Bueno, ¿y qué es lo que esperabas? No lo sé. Una heroína o algo así. Ja, ja. Sonny. Viniste a la cueva equivocada. Has vivido demasiadas, demasiadas primaveras y te volviste villana. ¿Primaveras? ¿Quieres decir milenios, Sonny, querida? Pero no puedo ser milenios. Hey. ¿Qué hay con tu paleta de colores? Entiendo los colores, pero las sombras son pésimas. ¿Tu cuello es una jirafa? Solo tienes una cutie, Mark. Pareces un perro. Eres adoptada. Nuestra película es mejor. ¿Con qué quieres ir a lo grande? Pues vayamos a lo grande. ¡Asco! ¿Qué estás haciendo? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!